¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidos a un directo más aquí en Maclares Aviation. Gusto en saludarles hoy, 17 de abril. Estamos tempranito iniciando, alrededor de las 9 de la mañana, ahora centro aquí de México. Un saludo a los ciudadanos que están uniendo a la transmisión, al buen Eduardo, al buen Ron. Justamente, saludos Ron hasta Bolivia. ¿Cómo estás, amigo? Pues miren, nos encontramos haciendo el día de hoy un vuelito visual. Vamos a hacer un vuelito visual de algo que será un evento en Ibao más tarde. De hecho, justamente lo encontré directamente en la página de Instagram de la división de Ibao Bolivia. Vamos a ir fuera de línea, pero para que todos se unan. Y vamos a estar saliendo de este aeropuerto que volvió a identificadores Sierra Lima Eco Tango. Y nos vamos a ir al identificador Sierra Lima Alfa Sierra. ¿Ok? Como les coloqué ahí directamente en la descripción. Ok, déjenme ver, para no errar exactamente los nombres de los aeropuertos. Ok, vamos a estar saliendo. Déjenme ver, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Ya lo había investigado. A ver, si no lo buscamos otra vez. Ya se me movió aquí donde lo tenía. Entonces, el aeropuerto o la ciudad, por así mencionarlo, de la salida, se llama el aeropuerto El Trompillo. Que está, por cierto, cerrado permanentemente, de acuerdo a la información que tenemos ahí de Wikipedia. Y está ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Y nos vamos a estar dirigiendo hacia el aeropuerto que se conoce como el aeropuerto de Ascensión de Guarayos. Guarayos, perdóname por la pronunciación. Justamente también en Ascensión, Guarayos. Dice, El Trompillo es de Ascensión, Guarayos. Es correcto, mi buen Ron. Nada más que bueno, como pueden ver, las condiciones meteorológicas que tenemos actualmente en el aeropuerto, por lo menos las que nos está dando ahí el simulador, están súper, súper mal. Y vamos a quitar aquí la música. De hecho, hemos vuelto a la transmisión con una sola computadora. Dado que iba un poquito tarde y no me dio chance de armar todo el setup. Pero si pueden observar, las condiciones están bastante, bastante complicadas. Entonces, las voy a cambiar, las voy a cambiar porque el objetivo de hoy es ver un poco acerca de este territorio en Bolivia. Si lo dejamos así, pues no vamos a ver absolutamente nada. Entonces, vamos a cambiarlas. Entonces, vamos a modificar las condiciones meteorológicas. Las dejamos con tiempo real, 9.57 de la mañana, por lo que observo hora local. ¿Qué tal, Locutol Reyes? ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días. Llegó el sabor. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Gusto, gusto en saludarte. Por cierto, tenemos que hacer una edición con tus audios, porque ahora sí que te agradezco mucho que nos has mandado. Entonces, ahora estamos justamente aquí en Bolivia. Vamos a volar en Bolivia. Un bolito de alrededor de unos 40 minutos aproximadamente. Y pues ya saben, amigos, ayúdenme a compartir el contenido para llegar a más personas. Vamos a cambiar las condiciones meteorológicas. ¿Ya desayunamos, Capi? Pues un entremés nada más. Un entremés nada más. Vamos a poner pocas nubes, si les parece bien. Vamos a colocar pocas nubes para que esto mejore y nos permita ver de buena manera la transmisión. Vámonos directamente ya hacia la pantalla principal. Perfecto, pues ahí ya estamos. El día de hoy vamos a estar volando justamente con el carenado de Aviation. De hecho, vean cómo le colocamos a ella la matrícula de X-Ray Alpha, que identifica justamente a los aviones de México. Y con el de Terminación Mike Charlie Lima. Un gusto verte, población Capi Reyes. Gusto, gusto, gusto en saludarte. Y bueno, pues vamos a ir para allá. Excelente, pues totalmente de locutor, mi buen locutor Reyes. La verdad es que aquí en México también para el tema de promocionales se utiliza mucho un estilo como el que tú tienes. Entonces realmente, de hecho se lo mostré ahí a mis amigos, a mi esposa y quedaron fascinados. Entonces dije, vamos a utilizar esos audios. Le tengo que dedicar un poquito de ahí de tiempo en la edición. Pero muchas, muchas gracias. Mucho me reí, mucho me reí. Realmente muy bueno, muy bueno. Y es que te platico un poquito. Mi suegro, le pongo rápido la cámara para platicar un poquito. Mi suegro se dedica al tema de los eventos aquí en lo que es México. En la zona central de México. Específicamente aquí en Puebla. Los eventos masivos que ahora por el tema del coronavirus, pues se han tenido que ir deteniendo un poco, ¿verdad? Entonces a él le mandan muchos audios. Bueno, más bien, manda hacer bastantes audios de promoción de los eventos cuando van lo que aquí en México se conocen como bandas o grupos gruperos. Y, por ejemplo, por lo mismo de su relación con estos grupos, pues muchas veces mandan ahí saluditos. Por ejemplo, cuando es un cumpleaños o demás, le piden ahí a los artistas que le manden saludos o saludos a la familia y demás. Entonces, justamente sirvió mucho ese audio. Le decía a mi esposa, mira, para que veas que no nada más a tu papá le mandan estos audios. Vea cómo a mí también me mandan unos audios. Entonces, muchas gracias, locutor. Fuerte abrazo ahí a la distancia, amigo. Y, capitán, vamos a Medellín, Río Negro. Tenemos pendiente ese vuelito. Gracias, amigo. Entonces, pues bueno, pues vámonos. Vámonos a empezar este vuelo. Les platico entonces un poco lo que vamos a realizar. Vamos a estar saliendo de este aeropuerto. Y no tengo directamente cargada la ruta. La vamos a cargar en el GPS del avión. De hecho, algo que quiero probar es que el avión me vaya bien ahorita con la actualización. De hecho, en la mañana lo inicié y tuve que hacer una actualización de alrededor de un gigabyte. Creo que salió el día de ayer para reparar algunos problemas con escenarios que hubo de manera específica con esta actualización. Entonces, pues vamos a irlo probando. Déjenme verificar igual si mi checklist, mi lista de verificación para este avión está activa. Me parece ser que sí. Creo que sí la alcanzan a ver. Este desde aquí. Dice lo chistoso. Fue alerta, alerta, Bogotá. Desmontería Colombia, es correcto. No, estuvo muy bueno. Están muy buenos todos los audios ahí que nos mandaste, mi buen amigo. Vamos a platicar un poquito acerca de este avión. Vamos a ir probando. Entonces, vamos a hacer una inspección externa rápidamente del avión. Tiene muy poquitas horas de uso. Ok. Y por cierto, como les comentaba, este vuelo que vamos a realizar el día de hoy en manera offline alrededor de la tarde. Se va a volver un vuelo justamente de la división de Bolivia, que va a estar volando mediante la plataforma de IBAO. Entonces, les recomiendo si les gusta este vuelo y están animados, en la tarde se puede repetir. Entonces, todas las condiciones de la aeronave se mueven en buen estado, tren de aterrizaje en buen estado, el tema de la propela, ¿no? En todas las superficies de vuelo, tanto los alerones como los flaps como el rudder, todo se ve absolutamente bien. Digo, una medida externa rápida. Vamos a ponerle que sí. Vamos a verificar que tengamos nosotros el tema del master switch. Ok. Vamos a verificarlo, que tanto el alternador como la batería estén apagados. Los tenemos por aquí. Alternador y batería están apagados. El tema del radio, ok, también está apagado. Muy bien. Respecto al full boost, dice que debe de estar todo en apagado. Entonces, en esencial, en esencia, perdón, lo que vamos a tener que checar es que todos los switches estén totalmente apagados. De hecho, es una regla para el encendido normalmente de los aviones. Digamos, los pasos iniciales, pues tienen que estar todos los interruptores prácticamente fuera. Y todo lo que es aviónica fuera para poder encender el avión. Entonces, todo está bien aquí. Los circuit breakers, ok. Verificamos que todos estén colocados adentro. Muy bien. Dice tamales, tamales a bordo, dice el locutor. Se han tocado unos tamalitos ahorita para desayunar, amigo. Muy bien. Ok, vamos a verificar el tema del safety elf switch. Ok. Este debe de estar en posición de armado. Es el de aquí adelante. Lo vemos como está en posición de armado. Correcto. Todos los switches giratorios y demás están en apagado. Perfecto. Las alimentaciones, este, el alternative static source debe estar en apagado. Vámonos a verlo aquí en el avión. Donde nos los está indicando. Nos los indica por aquí arriba. Por arriba. ¿Dónde está? No lo alcanzo a ver. Es interruptor. A ver, ¿será que quitemos el joke que aparezca? O no está bien apuntado. No es cierto. Es aquí abajo. Con el que otra vez nos estábamos peleando. Otra vez nos estábamos peleando hoy. Este es el interruptor. Muy bien. Por cierto, creo que me moví los flaps. Vamos a bajarlos. Está totalmente en apagado. Cambiar la válvula de puerto estático alternativo. Lo dejamos así. Power level está en idle. Está totalmente fuera. La prompt, la hélice, también está fuera. Lo que viene siendo la mezcla. Está totalmente cortada. Ok. Vamos a verificar el tema de los frenos. Vamos a checar que estén... Por cierto, hay que quitar aquí esta vista. ¿Dónde está? Esta de acá. Vamos a ver el tema de frenos. Que funcionen bien. Aquí vamos a liberarlo. Ok. En esencia, se sienten bien. Pero bueno, hasta el rodaje lo vamos a poder nosotros determinar. Correcto. El tema de flaps. Verificar que esté arriba. Vamos aquí a la palanquita de flaps. Flap cero. Correcto. El sistema de defrost. Nos indica que debe estar fuera. ¿Dónde está el sistema de defrost? Ok. ¿Está acá arriba o dónde está? Ese no lo recuerdo. Ok. ¿Dónde está el sistema de defrost? A ver. Ah, es aquí abajo. Igual tiene estos interruptores. Está totalmente fuera. Caving heat. Debe estar igual aquí. Como tal. Calefacción está apagada. El tema de ventilación. Yo creo que esto sí lo vamos a abrir un poquito. Vamos a ponerlo en un 25% más o menos ahí. El selector de combustible. Hoy vamos a empezar con el derecho. Landing gear. Ok. La palanca de tren. Está aquí abajo. Correcto. Y todas las luces de interior deben de estar apagadas. Entonces, estas son las externas. Perfecto. Está todo apagado. Y las luces internas están todas en apagado de igual manera. Muy bien. Entonces, digamos que el tema de la página de antes del encendido lo hemos completado. Vamos a aprovechar y ver un poco acerca de la zona. Vamos a sacar aquí una vista superior. Por cierto, amigos. Me dicen cómo va la transmisión. Esperemos que no falle. Vale. Vamos a quitar de hecho aquí el modo de habilitación. Y de igual manera estoy monitoreando ahí el rendimiento. Vamos a poner un poco más velocidad aquí en la camarita de drone. Vamos a subir un poquito aquí la velocidad. Un 50%. Entonces, vamos a ver aquí la zona. De hecho, los invito a que lo busquen en Google Maps. Esta zona, este aeropuerto que ya está totalmente cerrado. Yo creo que es por lo mismo que está en una zona sumamente poblada. Ya está dentro de la ciudad. Y voy a subir un poco más porque me llamó la atención. No sé si se alcanza a observar aquí. Sí se alcanza a observar. Que tiene unas características esenciales. Aquí se alcanza a ver una vía principal. Aquí se ven como dos vías. Se ven como dos anillos. Me llama mucho la atención cómo está integrada la ciudad. A nosotros, aquí en México, a este tipo de vías, nosotros les llamamos ya sea ejes. O por ejemplo, aquí en Puebla, les llamamos otros periféricos. Que son este tipo de vialidades. Que son prácticamente circulares que rodean las salidas. Las ciudades o unos anillos. Entonces, me llama mucho la atención. Ah, mira, justamente nos dice ahí Ron. Dice, son anillos de la ciudad de Santa Cruz. Es correcto. Esos anillos me llaman mucho la atención. Y, pues, normalmente cuando se hacen estos eventos en Ibao. Es porque algo tiene de llamativa a las ciudades. Y, pues, la verdad, lo tiene bastante, bastante padre. Y tiene un río. Digo, no sé qué tan real sea la representación. Pero se ve bastante, bastante bonita la ciudad. No sé por qué se haya cerrado ya este, este aeropuerto, esto que tenemos aquí. Pero, pues, no es tan difícil deducirlo. Que seguramente es por el tema de, este... De que está muy colindante allá prácticamente estas viviendas, ¿no? Que tenemos ahí a nuestros costados. Tal vez Ron ya nos dirá un poquito más acerca de la historia de este aeropuerto. Pero, bueno. Está, está bastante, bastante bonito. Vamos a continuar revisando esto. Por eso vamos a poner aquí el mapita. El mapa UFR. Para que igual veamos. Quería mostrarles, sacando todo el zoom. En qué zona de Bolivia estamos. Estamos prácticamente... No nos alcanza a ver. No puedo sacar todo el zoom. Pero estamos prácticamente al centro de lo que viene siendo... Tomando en cuenta el Sudamérica completo. Más o menos alrededor del centro. Lo ubiqué así en el mapa. Entonces, está bastante, bastante padre. Y vamos a un territorio que no está bastante, bastante elevado. A diferencia de todo lo que encontramos aquí en Bolivia. Entonces el avión debe de tener muy buen desempeño. Vamos a iniciar los motores. Vamos a la página. Verificamos el tema del oxígeno. Que esté como se requiere. Si no me equivoco es aquí abajo. Está en la zona verde. Correcto. Vamos a poner el throttle. Ok. Vamos a indicarlo aquí hacia full. Ponemos throttle full. Vamos a poner la prompt igual a la máxima. Correcto. Y vamos a alimentar directamente nuestra mezcla. Nos dice Ron. El río Piral, hermano. Y solo vuelan aeronaves livianas. Porque prácticamente quedó en plena ciudad. A unas millas está el aeropuerto internacional. Viru, Viru. El Sierra Lima. Víctor Romeo. Sí. Me imaginaba. Me imaginaba que era por un tema... Como lo que bien mencionas este, Ron. Con un tema de que ya la ciudad prácticamente se ha comido al aeropuerto. Entonces vamos a seguir aquí. Por cierto, si me distraigo un poquito. Tengo otra computadora aquí viendo también la transmisión de Twitch. Porque cambié. Como ya les había comentado en la anterior transmisión del OBS Studio. Streamlabs, perdón. Pasé al OBS normal. Y bueno, estoy metiendo ahí unos plugins de multitransmisión. De hecho, también un gran saludo a todos los amigos ahí que están de Twitch. Entonces quiero estar al pendiente también de la transmisión. Aunque ya no estoy seguro que esté transmitiendo. Porque no lo veo así. Pero bueno. Entonces vamos a seguir. Tenemos ya la alimentación completa hacia adentro. Y vamos a encender tanto las baterías como el alternador. Y eso que te pasaste de Streamlabs a OBS. Por un tema del desempeño, más que nada. Mi buen Javier. No sé qué conflicto había con mi programa. Desinstalé. Lo volví a instalar. Estuve moviendo ahí muchísimas cositas. Pero no sé si observaba que se cerraba mucho. De hecho, estuve también revisando un poco acá el tema de la RAM. Voy a incrementar la RAM. Espero hacerlo en los siguientes días o semanas. A más tardar. Hacer un incremento ahí de la RAM. Pasar de unos 16 a unos 24. Porque por lo demás lo veo que está trabajando muy muy bien. El problema que veo más que nada es porque se queda un poquito ahí corto. Corto de RAM. Entonces, vamos a verlo. Sí, un dolorecito de cabeza. Y tan bueno que tiene. Tan fácil de poderlo configurar. Pero realmente... Ah, por cierto, ya llegó uno de los artificios que me había cambiado también. El buen Evillair. ¿Qué tal, Evillair? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, mi buen Evillair. Y gracias, gracias ahí por las estrellitas, Ron. Gracias ahí, amigo. Gracias, amigo. Me acordé de ti también por eso. Y vamos a ver ahí un vuelito justamente en la zona de Bolivia. Para que lo vea el buen Ron. Muy bien. Entonces, ya tengo también el chat aquí abierto de Twitch. Para los amigos que están ahí al pendiente de Twitch. Pues lo iremos viendo. Entonces, Master Switch. Ok. Ya saben que yo me lío. Voy a decir que con tanto avión me lío dónde están las cosas. Ténganme paciencia. Se los pido. Ya no encuentro ni dónde están las baterías. Están aquí. A ver, vamos a colocar aquí baterías. Muy bien. Alternador. Y lo que quería era checar que funcionaran las pantallas. Y ya ni lo reverifiqué. A ver, déjenme poner aquí la biónica. Si enciende. Ok. Ya con eso. Eso es algo que quería verificar. Vamos a hacer una prueba del panel de anuncios. Que tenemos aquí. Vamos a ver dónde está para hacer la prueba. Este botoncito. Se prenden todos los indicadores. Correcto. Boost Full. Ok. Debe estar en encendido. Ok. ¿Dónde está el Boost Full? Boost Pump Switch. Este no es. ¿Cuál es el Boost Full Boost? Debe ser este porque está ahorita en High Boost, ¿no? O lo ponemos este. Full Boost Pump. A ver si nos... Ah. Yo pienso que debe ser la bomba, ¿no? Es más que nada para el tema de la alimentación. Yo pienso. Y aquí no me da la lupita. A ver si... Hay alguien que está aquí en la transmisión que me puede decir súper, súper bien. El buen Eduardo. Dice... Yo uso Streamlabs. Las escenas me cargaban bien lento. Era porque estaba calentando demasiado la PC. La pasta térmica deja de funcionar en menos tiempo con ese programa. Sí. Sí, puede ser. Y con Reflect Simulator. Dios mío. ¿Cómo quema, eh? ¿Cómo quema recursos? Vamos a ver. Entonces. Vamos a indicarle la bomba. Yo pienso que es la bomba. Entonces. El tema de... El Power Level. Pues vámonos totalmente fuera. Lo que viene siendo el Propeller Area. Verificar que esté libre. Qué fuerte suena la bomba, ¿eh? Ahí está. Y vamos a meter la ignición. Vamos a encender aquí el avión. Esperemos que funcione bien. Ahí está arrancando. Y vamos a buscar las 1000 RPM. Ahí está. Más o menos. Marcamos el efecto como realizado. Y vamos a checar el tema de la presión. Ok. Nos dice que verificar la presión de aceite. Y verificar que esté en arco verde. Aquí vemos que tenemos Oil Pressure. Ok. Presión de aceite. Está justamente en arco verde. Y vamos a indicar el Full Boost Thumb. Según yo, esto es la bomba. No estoy totalmente seguro. Pero bueno. Vamos a apagarlo. Ok. Luces de interior. ¿Cómo se requiere? En este caso no las necesitamos. Ok. Bien. Luces externas. Vamos a encender algunas. Vamos aquí arriba. Vamos a encender, por ejemplo, las de navegación. Las de baliza. Y estas son las luces de identificación. Vamos a encenderlas. Correcto. Vamos a verificar todas las agujas del motor. Verificamos que está todo en verde. De hecho, todavía está bastante, bastante frío el motor. Están empezando a subir el tema de la temperatura. Estamos a unas 1150 RPM. Vamos a dejarlo así y esperar a que empiece a calentar. Muy bien. Vamos a verificar el tema del Full Flow. Ok. Lo que viene siendo la alimentación o el flujo que nos está dando. De combustible por minuto. Ok. Vamos a checarlo. Y el throttle vamos a dejarlo a unas 1000 RPM. Amigos, ¿está cortando la transmisión? Si me pudieran decir ustedes de Facebook. ¿Está estable? ¿Se está cortando? Seguimos en esta fase de pruebas. Yo aquí voy viendo mis estadísticas. Como sea. Veo que está estable. Pero, por ejemplo, en Twitch veo que se cortó la transmisión. Entonces, es posible que no nos está dando ahí la suficiente alimentación de FPS. Bien. Vamos a encender ya la parte de la aviónica. Y el tema del clima. Bueno, en el momento que cambiamos nosotros el clima. Porque, pues, la meteorología está sumamente mala en tiempo real. Vamos a ver qué presión nivel media nos está dando. Está dando 10, 13, 25. Vamos a calarlo. Ok. Pero no nos lo está dando en el valor que corresponde. Pero debería ser como la estándar, ¿no? 29, 92, si no me equivoco. Muy bien. Vamos a dejarla así. Perfecto. Y, bueno, pues, vamos a meter nuestro directo. Porque vamos a hacer un vuelo totalmente visual. Vamos a irnos directamente hacia el aeropuerto de destino. Y vamos a, este... Ah, no. Hoy no nos vamos a meter en mayor problema. Entonces, vamos a indicar un directo. Vamos a ver si el GPS está trabajando bien. Bien. Perfecto. Ahí está. Y vamos a irlo cambiando. Entonces, aeropuerto de destino es sierra. Muy bien. Nos vamos hacia Lima. Excelente el stream por Face. Gracias, Ron. Pues, esperemos que mantenga así. Esperemos que se mantenga así. Estuve trabajando mucho en también deshabilitar todo lo que me estaba generando carga de RAM. Si todo sale bien, entonces, nada más. Yo creo que al momento de incrementar la RAM, va a mejorar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ismael? Un gran saludo. Saludos desde México, amigos. Dice Ismael. Nos manda saludos desde Caracas. Oye, hace rato que no volamos por allá, Ismael. ¿Por qué no nos das una ruta VFR? Estaría bastante interesante ir por allá. Entonces, es Sierra Lima, Alfa. Vamos a poner aquí Alfa. Y es otra vez Sierra. Ascensión de Guarayos. Ok. Vamos a darle activar. Nos está indicando. Ahorita no tenemos un tiempo estimado, pero son alrededor de unos 40 minutos. Vamos a ir aquí a Nearest a ver qué radiayudas tenemos disponibles. Ok. Ahí tenemos los aeropuertos. Correcto. Vamos a ver qué board tenemos cercano aquí para tomar como referencia. Bien. Tenemos ahí un board, que es el board de Víctor India Romeo. Vamos a checar si podemos ver información de él. Vamos a verlo ahí. Facibility City o Región es el board de Sierra Lima en el 113.80. A ver, voy a abrir rápido el little nav map. Solamente para identificarlo. Ese board. Como sea, lo voy a ir colocando directamente aquí en nuestra radioayuda. A ver cómo nos cambiamos. Les digo que ya entre tanta cosa ya no sé ni cómo. Ah, aquí con push. Aquí. Listo. Vamos a sintonizar el 113.80. Listo. Y lo pasamos a activo. Ahí ya tenemos nosotros una lectura. Estamos a 11 millas del borde de Víctor India Romeo. Déjenme buscarlo aquí en little nav map. No quiero sobrecargar en la computadora. Entonces, nada más lo voy a utilizar ahorita el little nav map para nuestra salida. Déjenme colocarlo. El trompillo Santa Cruz. Qué bonito nombre del aeropuerto. Y vamos a buscar el board. El board que nos indica aquí es el de... Bir. Nada más quiero identificar dónde está. Birbordeme. Es el de Biru Biru. Ah, justamente el del nuevo aeropuerto. Ah, pues lo tenemos... Ya entiendo. Justamente lo que nos decía Ron. El nuevo aeropuerto es el cercano de Biru Biru de Santa Cruz. Y es el board que justamente nos toma como referencia. De hecho, lo que podemos hacer es meterlo en ruta. Podríamos meter ese board ahí en nuestra ruta para visitarlo. Y visitaríamos el nuevo aeropuerto. O nos podemos guiar. Vamos a dejarlo así. Pero para tenerlo como referencia ahorita lo vamos a visitar este board. Pues si alguien quiere volar con nosotros. Ya saben que ahí tenemos directamente nuestro simulador con grupo activado. Les mando la invitación. Bien. Ya está. Ya tenemos ahí directamente nuestra radio ayuda. Y por aquí abajo diremos directamente nuestros radios y de comunicación. Muy bien. Tenemos nuestro transponder. Tenemos aquí nuestro DME que nos indica las 10.6 millas. Correcto. Muy bien. Pues ahí está. Vamos a ver cómo va la temperatura. Ya le dimos suficiente tiempo. Ya estamos nosotros en arco verde. Tanto en la temperatura del aceite como en la presión. Muy bien. Ya estamos bien. Entonces vamos a sacar la verificación antes del taxeo. Nos indica que el radio master switch lo encendamos. Vamos a indicar el trim diseño. El elevator trim switch. Ponerlo en activo. Vendría siendo este de aquí. Muy bien. Las luces de taxi. Vamos a encenderlas. Aquí están las luces de taxi. Correcto. Vamos a verificar que tengamos. Ah, tenemos que activar la bomba. Lo que viene siendo esta de la vacuum. La activamos. Debemos de observar que aquí encienda en azul. Supuestamente debería de hacerlo. O en rojo. A ver, vamos a checarlo. A ver, ¿dónde está? Vacuum. A ver, si tenemos ese cambio. No alcanzo a poderlo ejecutar. A ver. La vista no me lo permite. Ahí está. Cuando está nosotros activado, tenemos el indicador en rojo. Standby vacuum. Perfecto. Lo tenemos que verificar. Y una vez que lo hemos verificado, lo dejamos en apagado. A ver si el buen EVJ nos puede decir qué hace este interruptor. La verdad lo desconozco. El pitot heat lo vamos a dejar desactivado. Que dejen ver la temperatura nos está dando el simulador. Temperatura a unos 15 grados. Lo voy a activar. No me quiero fiar. El tema del selector. Vamos a checar estar haciendo cambios. Tenemos otros en el tanque izquierdo 24 galones. En el derecho 23 galones. De acuerdo. Lo que viene siendo el cabin heat. Vamos a dejarlo así. Y una vez que estemos arriba, vamos a cerrar ventilación. Y metemos un poquito de aire caliente aquí. El defrost está igual así. El tema de la ventilación de cabina lo dejamos igual. Y los radios. A ver, vamos a checar el tema de radios. Tenemos ahí nuestra ventana de ATC. Que vamos a dejar más o menos por aquí. Vamos a sintonizar tierra en el 121.700. Vamos a ponerlo aquí. 121. Le moví el que no era. 121.700. Aquí nada más para verificar que la radio también vaya coordinada con el simulador. Perfecto. Ahí la tenemos. Pero no veo que cambie. Tenemos con uno seleccionado. Sí, con uno activo. Correcto. Y tenemos 121.700. A ver. Ahí está. Y vamos a solicitar. Ahí dame un segundito. Vamos a solicitar salida. Lo que viene siendo hacia el norte. Sí, nos cambió. Rodar y mantener fuera de pista 16 a través de pista de rodaje. Contaje con la torre. El control en 118.30 cuando esté listo. Vamos a confirmar. Ponemos en stand-by la frecuencia de torre 118.30. Por cierto, no actualicé el taxi rebounds. Tengo ahorita los triángulos grandes. Muy bien. Ya está ahí. Y vamos a ir nosotros. Está curioso porque vamos prácticamente sobre el área norte. Estamos prácticamente sobre la línea norte. Estamos ligeramente hacia la derecha. Hoy nos tocaría volar en non. Lo que viene siendo en impar, por así mencionarlo. Y la altura de seguridad son 2.500 pies. ¿Le quedó 121.500? ¿Nos quedó 121.500? ¿Dónde lo dejé 121.500? No lo vi. Ah, tal vez no lo había colocado bien, ¿verdad? No en 700. Por eso no me daba ahí directamente el menú. Entonces, la altura de seguridad son 2.500 pies. Vamos a ir a unos 3.500. Vamos a irlo seteando. Muy bien. Y lo vamos nosotros armando. Ya está. Correcto. Bien. Entonces, estaremos listos ya para prácticamente rodar. Vamos a verificar. Radios están colocados. Centímetro está colocado. Tema de información del plan de vuelo en el GPS está indicado. Solamente va a estar. Necesitaríamos cambiar aquí de board lock a GPS. Muy bien. Y pues vamos a rodar hacia la pista. Entonces, before taxi checklist complete. Y para el tema del taxi, lo que nos pide es quitar el parking brake. Vamos a hacer una prueba de frenos. Verificamos el router. Y salimos. Por cierto, a ver si puedo irme a una vista de aquí del copiloto. Vamos a checar esta. Tenemos el compensador de cabecea neutral. Y aparte tenemos aquí los indicadores. Correcto. Todo bien. Vámonos afuera. Y es lo que no me gusta, que tiene aquí estas líneas tan grandes. No necesitamos pushback. Podemos salir aquí a nuestra izquierda. Y bueno, vámonos. Vamos a rodar un ratito. Muy corto el rodaje. Quitamos parking brake. Y nos empezamos inmediatamente a mover. Ya en el mapa VFR, si no me equivoco, ya tengo ahí la ruta colocada. Y si les parece bien, antes de irnos a nuestro destino, le damos un recorrido a esta ciudad. Déjenme pasar el mapa para acá para que no les estorbe con la camarita. Vamos a dejarlo más o menos de este tamaño. Vamos ahí a rodar alrededor de unas mil revoluciones. Por cierto, estoy pensando seriamente, dado que no bajan los precios completos del joke. Está todavía bastante elevado poder adquirir aquí un joke. Yo creo que voy a adquirir las potencias. Todavía no estoy seguro. Vamos a rodar por ahí. Y ya estamos llegando a cabecera de uno en la pista. Como nos decía el buen Ron, ya se ha dejado de funcionar este aeropuerto en la vida real. Está cerrado permanentemente. Así que bueno, como sea lo estamos utilizando. Y lo van a utilizar justamente en el evento del día de hoy de Ibao. Bien, vamos a hacer la verificación antes del despegue. Ya checamos que los frenos trabajan bien. El tema del rudder. A ver si podemos desde aquí ver el rudder. No, está totalmente cerrado. Ahí no hay un ventanal trasero. Entonces vamos a checarlo. Trabaja bien. Correcto. Muy bien. Y vámonos al tema del run-up. Aquí sale una checklist que no conocía que se llama run-up. Entonces vamos a irlo haciendo. El parking brake está colocado. Correcto. Vamos a verificar que tanto los cinturones estén bien. Perfecto, correctamente colocados. Todas las puertas que estén cerradas y bien seguras. El tema de controles ya lo checamos. Lucen bien. Todo luce bastante, bastante bien. Controles libres. Regresan a posición neutral. El tema del panel de anuncios. Ok. Ya lo verificamos. Todo bien. Vamos a activar el flight director. Aquí en nuestro sistema de piloto automático. Tenemos ya la altitud informada. Que vamos a estar llevando a 3.500 pies. El tema de combustible. Tenemos un diferencial de un galón únicamente entre izquierda y derecho. Tenemos un 50%. Está bien. El tema de la mezcla de combustible. Está totalmente rica. Estamos por debajo de los 3.000 pies. Estamos alrededor de unos 1.500 pies. No hay ningún problema. El tema del prompt máxima RPM. Aquí está. El tema del elevador. Está para takeoff. Lo voy a dejar así. Ya lo ajusto en el aire. El tema del throttle. Vamos a ponerlo a 2.000 revoluciones. Tenemos 9.30. Vamos a subirlo a 2.000. Ahí tenemos las 2.000 revoluciones. Y vamos a verificar el tema de la diferencial en los magnetos. Vamos a probar primero el magneto izquierdo. Ahí está bajando únicamente a 1.900. El diferencial es menor a 150. Vamos a probar el derecho. Está igual estable en 1.990. No hay ningún problema. Y vamos a regresarlo otra vez a Vought. Ahí está. Regresa a las 2.020 revoluciones que teníamos aproximadamente. Bien. Y regresamos el throttle a 1.000. Correcto. Vamos a hacer las pruebas de before takeoff. Flaps. Vamos a salir. Ok. Con un puntito de flaps. Estamos aquí dentro de la zona de takeoff. Podemos salir con flaps arriba o con un punto de flaps. Luces estroboscópicas. Vamos a encenderlas. Estroboscópicas. Listas. Y vamos a encender también las landing. Landing lights. Encendidas. Y apagamos las taxi. Transpondedor. Vamos a dejarlo en 1.200. Pero vamos a activarlo. Ya está. De hecho ya está en modo alt. Perfecto. Verificar todas las agujas del motor. Muy bien. Tenemos aquí todas en verde. Esto va a subir en base a que vayamos nosotros metiendo mayor potencia. Y el parking brake lo vamos a quitar. Para poder entrar a pista. Una vez que estemos a punto de iniciar el despegue. Vamos a poner los flaps. Mezcla rica. Trottle totalmente al 100. Y vamos a rotar cuando estemos llegando aproximadamente aquí. A unos 80 nudos. Subiremos el tren de aterrizaje. Y cuando estemos a 1.400. 1.700 pies por encima. Vamos a quitar flaps. Es más o menos lo que se tiene ahí considerado para el despegue. Entonces vamos a contactar a Torre. En el 118.30. Y vamos a pedir. No sé por qué no me lo está dando ahí. No sé. Algo me está fallando en el procedimiento. Vamos a indicar que solicitamos autorización de despegue para VFR. Vista 16. Muy bien. Pues ahí estamos. Entonces lo que vamos a hacer. Es vamos a salir rumbo de pista. Y lo que nos vamos a encontrar. Inmediatamente es una. Lo que se llama una compañía. Industrial Azucarera de San Aurelio. Y vamos a guiarnos por. Lo que son los anillos. Que nos comentaba Ron. Vamos a hacer ahí un 360. Y luego nos dirigimos hacia el aeropuerto. De destino. Si les parece. Si les parece bien. Entonces. A partir de este momento. Le voy a dar comunicaciones ya. A nuestro. Copiloto. Para que gestione las comunicaciones. Y nosotros. Nos enfoquemos ahí. Al vuelo. ¿Sale? Entonces. Vamos a quitar aquí. Un poquito el zoom. Tenemos GPS. Y pues nos preparamos para salir. Capitanes. Que sea un buen vuelo para todos. Chegamos que no haya tráfico. Vamos a ingresar a pista. Ahí está. Vamos a detenernos un segundito. Y pues vámonos. Potencia. Plena. Morro abajo. Recuerden. 80 nudos. Y rotamos. 60 nudos. 80 nudos. Rotamos. En el aire. Tren arriba. Vamos a hacer un poco de potencia. No necesitamos más. No quiero tampoco. Llegar tan rápido. 300 pies por arriba. 1700 pies. Flaps arriba. Y esta zona de aquí abajo. Ok. La vamos a ver inmediatamente. Aquí a nuestra izquierda. Es justamente lo que los mencionaba. Ok. Vamos a ir. Seguir subiendo. Voy a tratar de mantener alrededor de unos 2500 pies. En esta primera parte. Voy a tratar de trimar el avión. Un poco menos. Muy sensible el trim, por cierto. Por lo que alcanzo a observar. Y vamos a ir verificando el tema de los anillos. En este momento tenemos que hacer un viraje hacia la izquierda. Vamos a hacer un viraje hacia la izquierda. Y ahí tenemos unos anillos como referencia. Vamos a virar. Vamos a virar. Voy a buscar unos 2500 aproximadamente. Voy a bajar velocidad. En esta primera parte. Para que Ron. Ahí lo pueda ver. A detalle. Vean que bonito. Que bonito esta zona. Por algo. Por algo hacen los eventos. Algo que les recomiendo amigos. Luego cuando no sabemos donde volar. Es justamente hacer esto. Vayan a las páginas de Ibao. Yo tengo en la cuenta de Instagram. De Maclares. Tengo todo. Prácticamente todo lo que me sale de Ibao. Lo tengo justamente. Siguiendolo. Todo. Todo lo estoy siguiendo. Esto. ¿Por qué? Porque justamente. Normalmente. Lo que hacen ellos es. Colocar pues destinos. Que son altamente. Pues entre populares. Y más que nada bellos. ¿No? Entonces. Es interesante. Siempre estar ahí. Ahí al pendiente. Ahorita enfrente de nosotros. Vamos a encontrar uno de los anillos. Principales. Si no me equivoco. Ya es por aquí. Vamos a. Empezar a virar aquí. A nuestra. Derecha. Ahorita no lo tengo claro. Vamos a hacer una vista externa. Si no me equivoco. Es este. Un espectáculo de sim. Es casi real. Es una maravilla. ¿Verdad? Mi buen Ron. Una. Una maravilla. No me quiero. Extraviar. Desde aquí. Ya no se ven tan. Tan claritos. Los. Los anillos. Pero debe de ser este. Este que ven aquí. En verde. Vamos a seguir todo este anillo. Ya nada más. Ah, sí. Sí es un anillo. Lo que tiene son árboles. Que dividen ahí las dos secciones. De la. De la. De la carretera. Vean que bello. Ya vamos a poner ahí una. Una vista. Ahí lateral. Para que Ron. Nos vaya diciendo que tal. Que tal parecido es a la realidad de esto. Entonces justamente una de las ventajas del tema visual. El poder tener. Esas referencias visuales. En este caso es un anillo. Y ahí se ve un segundo anillo interno. Si lo alcanzan a observar. Vean aquí lo tenemos justamente. El anillo aquí abajo. Miren. Qué bonito. Vean qué hermoso. Ahí se. Parece que es como si fuese un río. ¿No? Tal vez no está tan. Tan bien definido. Así en esa sección. De hecho también me pasa. También pasa. Yo creo que el tema de elevaciones. En algunas secciones. No están tan definidas. Hay que tener cuidado. Porque estamos bajando. No quiero tampoco. Ir demasiado bajo. Vean aquí a nuestra derecha. Tenemos una zona. Se ve como comercial. O de oficinas. Y pues ya saben. Algo que hemos hecho es. Poder traer estas transmisiones. Con gráficos medios. Tampoco es que estemos con gráficos. Demasiado demasiado altos. Y pues es espectacular. Lo que podemos ver. De igual de igual manera. Vamos a seguir por aquí. Un ratito. Vamos a hacer un. Digamos que un 360. Aquí a la ciudad. Tenemos como referencia. El aeropuerto. Que es donde salimos. Que ahí está el trompillo. Unos 7 kilómetros. Para también irnos. Irnos guiando un poquito. Vamos a seguir. Seguir por acá. En todo lo que viene siendo el anillo. Y vamos a llegar a un área. Totalmente verde. No sé. Un bosque. O una zona protegida. Digo. Parece como. Como si fuese Chapultepec. ¿No? Aquí en. En la ciudad de México. Un área totalmente verde. Quedan que bonito. Yo creo que uno de los pulmones. Importantes de esta zona de. De Bolivia. Vean que belleza. Entonces ya montó todo manual. Ya cuando entremos a. A nuestra ruta. Vamos a nosotros a colocar. El. El piloto automático. Y ya podremos poner unas vistas externas fijas. Para ver esta zona de Bolivia. Que hermoso. Vean nada más. Y bastante. Bastante. Por el lado. Este río. Que ya nos comentaba. El buen. Ron. Que también está. Muy bien simulado. Entonces. Ya saben amigos. Si quieren que vayamos a sus ciudades. O que recorramos. Ustedes déjenme. Un comentario. En la caja. En estas. Transmisiones. En vivo. Quien lo esté viendo. Resubido en YouTube. Pues saben que. Si me dejan ahí la información. Vamos sin ningún problema. Tenemos ya pendientes ahí. Del buen locutor. Ir a Río Negro. También tenemos. Pendiente ir a. Caracas. Venezuela. Entonces. Varios sitios de México. Pues donde gusten. Pues ahí nosotros estaremos. Estaremos volando. Y pues muy contento. Que ahorita el stream va bastante. Bastante estable. Esperemos que así. Que así siga. El aeropuerto. Ya lo tenemos aproximadamente. A nuestras nueve. Tenemos que tener cuidado. No podemos encontrar algún. Algún avión en. En salida. Aunque parece ser que no. ¿Verdad? Perfecto. Y vamos a visitar. Si les parece bien. El nuevo. El nuevo aeropuerto. Que sustituyó. Por lo que nos comentaba Rona. Este mismo. Ahorita que terminemos. Nuestro. Nuestro recorrido. Aquí por la zona. Vean que belleza. Ahí también. También otra zona de parque. Un bosque ahí en medio. Bastante bonito. Se creó. Cruzando el río. Se llama. Urbó. Al este de la ciudad. Ya ven. Es por eso que. Es bueno que haya. Hay gente en la transmisión. Que sea de la zona. Porque nos da. Hay información importante. Que bueno. Uno como extranjero. Pues no. No conoce. Que bello. Que bello. Esta zona de. De Bolivia. Muy bien. Vamos aquí. A seguir. Vamos a meternos. Por dentro de la ciudad. Ya prácticamente. Estamos llegando. Al aeropuerto. De salida. Vamos aquí. A virar. Vamos a ver todo esto. Vamos. Como vamos de potencia. Se me está cayendo. La potencia. Vamos a meter un poquito. Ahí de. De potencia. Nada más. Buen. Buen guía de turistas llevas. Dice Eduardo. Es correcto. Ahí nos va. Nos va indicando. Toda esta zona. Este es el anillo interno. No sé cómo se conozca. El nombre correcto. Pero es igual un anillo. Aquí en la parte central. Está bastante. Bastante bonito. Vamos a estabilizar. El avión. Vamos a tratarlo. De nivelar. Alas. Ahí está. Vamos a trimar un poquito. Correcto. Y voy a trabajar un poco. Con el piloto automático. Entonces. No importa que me desvío. Ahorita mucho de la ruta. Voy a armar. Piloto automático. Perfecto. Vamos a armar. El tema del. El ascenso. 700 pies por minuto. A 3.500. Y voy a irme con modo. Heading unos minutitos. Lo que quiero es. Visitar. El nuevo aeropuerto. Internacional. Ok. Que en este caso. Lo vamos a encontrar. Prácticamente. Siguiendo. Sí. Apuntando. Hacia el BOR. Vale. De hecho. Vamos a pasar. Siguiendo este rumbo. Lo vamos a encontrar. Hacia nuestra derecha. Sin ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Estamos bajando? ¿Estamos subiendo? ¿Por qué estamos bajando? No debería de bajar. Vamos a chocar. Si seguimos así. A ver. ¿Por qué está bajando el avión? No debería de ser esto. Vamos a quitar. Piloto automático. Vamos a volverlo a poner. Ok. 3.500 pies. Y se supone que debe de tener. Un régimen de ascenso de. 700. Positivos. Pero el avión está. Está bajando. Bueno. Vamos a pasar por el río entonces. Ay. Qué bonito esta zona. Ahorita trabajamos con el piloto automático. Algo está. Algo le está haciendo mal. Vean este puente. Wow. Maravilloso. No. Pues vamos a seguir el río. Vamos a seguir el río. Mientras nada más. Dejen ver que no nos vayamos a desviar. Y siguiendo el río. Que es una de las referencias. Visuales más importantes. Vamos a encontrar el aeropuerto aquí a nuestra derecha. Vean nada más. Vamos a traer aquí un anfibio, ¿no? Ah, muy bien este Eduardo. Ahorita checo lo de la flecha que indicas. Que parece que la tenemos como de descenso. Gracias Roday por el comentario. Ahorita lo verificamos. Nos vámonos a ir a una altitud segura. Vamos a buscar unos 2.500 pies y trabajamos con el piloto automático. Vean nada más qué belleza. Entonces el recorrido del vuelo UFR debe de ser aquí por el río. Debe ser por aquí, por el río. Y vamos a seguir en ascenso. Vamos a buscar esos 2.500 para meter el piloto automático. Verificando que esté en positivo los 700 pies. Voy a tratar de trimar el avión para que no baje. Automáticamente siga en ascenso. Ahí está. Vamos a meter otra vez. Intentar colocar piloto automático. Vamos a colocar 3.500. Armamos. Ok. Y ejecutamos. Pero me vuelve a parecer negativos. Así. Positivos. Vamos a ponerle 500 pies. Correcto. Ya tenemos piloto automático colocado. Ahí está armado. Sí estaba en off. Y el heading vamos a trabajarlo para ir siguiendo el río. Ahí tenemos el aeropuerto internacional Viru Viru. Lo tenemos hacia nuestra derecha. Vamos a seguir aquí el río. Y vamos a darle un recorrido al aeropuerto. Si les parece bien. Por cierto. La lista de verificación en ascenso. ¿Qué tenemos? Throttle totalmente adentro. En este caso lo baje. No hay problema. Mixture. Vamos a bajar un poquito la mezcla. Vamos a dejarla un 90%. Velocidad de ascenso. Estamos en 85. 90 nudos. Está bien. Lo que viene siendo todos los indicadores aquí del motor. Estos están muy bajos. No este está bien. Este está bien. El eje T está muy, muy bajo en cuanto a temperatura. Y las landing las dejamos apagadas. Voy a cambiar ya de selector de tanque. Vamos a la izquierda. Vamos a ir hacia nuestras tres. Vamos hacia el aeropuerto. Si no nos vamos a desviar mucho. Vamos a hacer este totalmente. Ahí está. El simulador se escucha bien. Se escucha muy alto. Ustedes díganme. Porque no. Yo lo escucho relativamente alto aquí en el. En mis auriculares. Tener cuidado la velocidad. Se nos está cayendo aquí la velocidad. A ver si ahorita que nivele a 3.500. Voy a meter un poco más de potencia. Porque aquí te mezcla. Un poquitito más. Ahí. No quiero ir tampoco demasiado lento. Que se vaya a precipitar el avión a tierra. A ver si el motor no lo está manteniendo. Vamos a presionar aquí. Alt. Que lo mantenga ahí. Muy bien. Ahí listo. Ya estamos manteniendo. 2.700 pies. Vamos 200 por arriba. De lo que nos habían ahí. Este. Lo que teníamos. Gananeado ir en esta sección. Ahorita subimos a 3.500 final. Aquí quiero ver esta parte del aeropuerto. No tan arriba. Lo que sí te he de decir Ron. Es que a este aeropuerto. No va a faltar mucho tiempo. Para que igual quede dentro de la ciudad. Realmente lo hicieron muy cercano. Pero qué belleza es. Qué belleza. No vemos tráficos. Vamos a aventarnos ahí un recorrido prohibido sobre el aeropuerto. Vamos a quitar un poquito de potencia. Qué bonito. Estas pistas totalmente blancas. No sé si en la red sea así. Pero como concreto armado. No sé. Es un aeropuerto por defecto. No se ve tampoco mucho a detalle. Vamos a hacer un 180 a nuestra izquierda. Vamos a verificar. Vamos a irnos aquí. Que empiece a virar el avión. Más o menos ahí. Un 300 grados. Y se aproximadamente en unos 15 años o menos. Tal vez está creciendo rápido la ciudad. Vamos a ir otra vez hacia el río. Vamos hacia el río otra vez. Vamos a seguir todo el cauce del río. A ver hasta dónde nos lleva. De hecho si seguiéramos el río. Sí, sí hay un punto donde se pierde ya. Pero bueno, es una buena referencia para también irlo siguiendo. Vamos a seguir en río. Toda esta sección. Muy bien. Y bueno, ahora sí vamos a seguir subiendo hacia los 3.500 pies. Porque no me deja. Tendré que quitar el alt. O ya se buggeó. A ver, ¿cómo está esto? Vamos a quitar el alt. Ah, lo tengo que quitar para que me deje. 3.500 pies. Ok, vamos a armarlo. Ejecutamos. Y lo quiero de ascenso. Ahí está. Listo. Perfecto. Se supone que ahí está 3.500 en vertical. A ver. Ahí debe de estar manteniendo 500 pies para los 3.500. Dice en Sierra Lima, Víctor Romeo, realicé mis vuelos instrumentales y nocturnos. Dice, pero ahora estoy volando en Puerto Suárez, Sierra Lima, Papasierra, donde volaste el año pasado. ¿Y qué tal, Ron? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Platícanos cómo va la situación allá en Bolivia. ¿Cómo está el tema de oportunidades para los nuevos pilotos? ¿Cómo está el tema ahí general? Allá se va recuperando y el tema de los vuelos. Platícanos, mi buen amigo Ron. Vamos a ir virando hacia nuestra derecha. Vamos a seguir el río. Hay que seguir el río. Ahí vamos. Qué hermosa zona, ¿eh? Tenemos unas 2.000 revoluciones por minuto actualmente y unos 80, 80 nudos. Ok, vamos a darle su tiempo aquí que llegue a los 3.500. Y a ver si se mantiene a 3.500 o sigue subiendo. A ver. Me lío un poco con este piloto automático. A ver, 3.500 si lo va a mantener. Está bajando la vertical speed. Pero ya se pasó. A ver si ahorita ajusta. Siguen subiendo. ¿Qué estamos en vertical? Ah, ya entendí. Oprime el botón con el que ajustaste las alturas. Ah, ya entiendo. Se queda armado como en vertical, ¿verdad? Ah, ya veo. Es que este es un poco diferente. Aquí lo que tiene es un interruptor que es para armar el vertical speed mode. Y este es para armar el tema del nivel de vuelo final. Ok. Gracias, Eduardo. Por eso traemos al Capi Eduardo aquí para que nos explique este avión que él maneja tan bien. Vamos a seguir aquí el río. No desviarnos de nuestra referencia visual. Vamos a darle aquí unos graditos más hacia la derecha. No estamos tan alejados de la ruta, ¿eh? Tal vez lo vamos a tener que dejar aquí adelante, donde ya hace como una escuadra hacia la izquierda. Ahí tal vez lo vamos a tener que dejar para tampoco abrirnos demasiado. Ahí está. Muy bien. A ver, vamos a checar. Vamos a bajar ahí un poquito más la hélice y la mezcla. Un 80% creo que está ahí bien. Y pues los invito, amigos. Por cierto, ¿cómo les fue con esta actualización? Los que están teniendo la actualización de Flight Simulator, ¿cómo les está yendo? Supe que hay unos problemitas ahí con el tema. Voy a meter un poco de potencia porque el tiempo también se me está yendo un poquito fuera. Estamos prácticamente a los cincuenta, cincuenta minutos. Hay quien ha tenido problemas con el multijugador. No sé si les haya tocado a usted verlo. Pero cuando lo meto que puse yo el multijugador, por ejemplo, en algunas zonas, tendría mucho a laguear. Saludos, Eduardo. Un gran saludo, amigos. Hasta tu tierra. Saludos, mi buen Eduardo. Que tengas un buen día. Gracias por estar presente. Cuídate. Seguimos aquí en vuelo. A ver cómo nos va en el aterrizaje. Y hubo algunos problemitas, como les comentaba, con el tema del multijugador. Se lagueaba bastante. No sé si eso ahorita con la actualización que pusieron el día de ayer ya se haya corregido o cuál sea el problema. Ya tenemos el GT subiendo. Vamos a quitar un poquito más de mezcla para ver si logramos ponerle en arco verde. Supongo que aquí en arco verde sería lo ideal. Condiciones de vuelo. Obviamente las hemos tenido que modificar, dado que teníamos lluvia de acuerdo a lo indicado aquí en el simulador. Pues bueno, hay que cuidar esto. No vayamos a caer en un sobreestrés tampoco de la aeronave. Estamos llegando prácticamente a los 160, límite del arco verde. Entonces tenemos que tener ahí cuidadito. No queremos tampoco exceder la velocidad. Pero nada más con los ajustes que hicimos pasamos de 55 minutos, pasamos a 35 minutos de tiempo de llegada. Vean qué belleza. Vean qué belleza. Bien, pues ya el río en este momento deja de ser nosotros una referencia. Porque el río va ya hacia nuestra izquierda y pues nos va a abrir bastante de ruta. ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás Alfredo? ¿Qué tal? ¿Qué tal la mañana? Gusto de verte por aquí. Y pues entonces en este momento vamos a entrar a modo GPS. Ok, modo navegación por GPS. Lo tenemos activo. Vamos a ponerlo ya aquí. Modo navegación por GPS. Correcto. Y pues vamos a ver un poco más de la zona central. Un área bastante verde, ¿no? Muy, muy bonito. De hecho yo creo que sí voy a bajar un poco porque tenemos ahí estas nubes que no me agradan, no me deja ver muy bien. Entonces vamos a bajar a unos... Este... Tendría que ser... Ah, no es que interesante. No podría ser par. Tendría que ser 1500 y ya estamos debajo del nivel sugerido. Entonces no tenemos que dejar ahí. Vamos a irnos ahí en 3500. Tal vez más adelante aquí estas nubes ya se vayan a perder. El EGT lo tenemos prácticamente ya en zona verde. Estamos conservando un buen consumo de combustible. La temperatura, lo que viene siendo el tema de la presión. Todo está bien. Y pues bueno, ya está la invitación amigos para que nos digan otros destinos donde recorramos. Con gusto podemos hacerlo. Vamos a poner aquí el Heading enfrente. Nuestro rumbo. Ok, a ver, por cierto. Verificamos aquí nuestra brújula. Tenemos nosotros un rumbo aproximadamente... De 0.40 aproximadamente. De 40 grados. Ahí está. 0.40, correcto. Pues vamos, vamos por acá. A ver qué vistas externas tiene este avión por defecto. Creo que no tenía muchas. No, de hecho creo que ni tiene. Entonces vamos a recrear ahí una vista. Más o menos así. Más o menos así. Y pues bueno. A ver, déjenme hacer un cambio de meteorología real. Vamos a hacer un cambio de meteorología. Nada más para ver cómo están las condiciones. Si siguen mejorando o siguen empeorando. A ver, vamos a ponerle la meteorología en tiempo real. No, está totalmente cerrado. No, realmente, realmente no. No apetece volar otra vez. Ya lo hicimos la semana pasada, sí. Pero ahora mejor vámonos con cielos despejados para disfrutar un poco aquí de la zona. Miren, ahí tenemos una ciudad, un pequeño poblado hacia nuestra izquierda. Que se llama, una disculpen por la pronunciación, pero lo tengo identificada como Gauvirá. Como Gauvirá. Perfecto. Aquí esta zona, aquí a nuestra izquierda. De hecho, marca un pequeño aeródromo, más o menos en esta zona. Y nos dirigimos a... Vamos a cruzar, bueno, vamos, digamos, a pasar tres pueblitos o tres pueblos principales. Ya pasamos uno que tenemos a nuestra izquierda también. Que de hecho, realmente se conoce como Montero, por lo que veo, ¿no? Realmente es Montero. Y luego está Gauvirá. Y más adelante, igual a nuestra izquierda, vamos a encontrar otro asentamiento grande. Que es el General Saavedra. ¿Vale? Vamos a pasar por Pico de Monte. Vamos a pasar por Minero. Vamos a ir por Fernando Alonso. Chane Independencia. Digamos, pequeños ahí, no sé si poblados, cómo llamarles de manera correcta. Pero todo hacia nuestra izquierda. Hacia nuestra derecha no observo absolutamente nada. Es prácticamente campo lo que vamos a tener en todo momento. Pero hacia la izquierda sí tenemos, vamos a tener ciertos asentamientos como el de aquí, ¿no? Entonces, iniciando el sábado con un vuelito. Yo aquí me clavo en el vuelo y mis checklist las dejo a un lado. Ahora vamos a ver el tema del crucero. Verificamos en todo momento el tema de las agujas. Y lo que viene siendo la mezcla del propeller y el trótulo. Dice, hay bastante venonitas, dice, en los alrededores de la ciudad. Lo dice el buen Ron. Justamente de ingleses. Aquí está esta mezcla cultural, ¿verdad? Que se da en todos lados. Miren, no había visto que el avión aquí sobre el ala. Trae un indicador de combustible. A ver, ¿está bien representado? Tendríamos entre 10 y 15 galones americanos. Creo que no exactamente es correcto. Tendríamos 21. Pero bueno, está bonito que esté modelado esta parte. Y cuanto a luces, pues seguimos con todas luces activadas, ¿verdad? Estamos por debajo de 10,000 pies. Y ahí nos decía el archa check de recomendación. Mantén tus luces activadas. Bien, a ver, seguimos. Voy a seguir haciendo aquí un poquito de zoom. Aquí tenemos que tener otra pequeña asentamiento a la izquierda. Mucho más pequeño. Ahí está. Correcto. Y el aeropuerto donde vamos nosotros a aterrizar, si no me equivoco, es una pista de pasto. Va a estar interesante. Va a estar entretenido. Ahí en Ascensión de Guarayos es una pista de pasto que tiene una longitud de 3,000 a... Creo que son... A ver, no alcanzo a observarlo bien. 3,690 pies. Va a estar interesante. Y es un poquito antes justamente de llegar a la ciudad principal. Donde se conoce por el aeropuerto, ¿no? En la Ascensión de Guarayos. Entonces, tendríamos, de acuerdo a las condiciones con viento y clima y demás, pues podríamos, por ejemplo, seleccionar la pista 35 que tendríamos totalmente enfrente de nosotros. Lo que vamos a hacer es llegar al aeropuerto, lo cruzamos. Posiblemente hacemos ahí un sobrevuelo en el pueblo de Ascensión de Guarayos. Y ya luego aterrizamos sobre la 17. Dale para hacer ahí un recorrido también por la ciudad. No es común que volemos en estas zonas. Entonces, vamos a aprovecharlo. Y bueno, ya saben, amigos, que me ayudan bastante si podemos compartir ahí el contenido. Muchas, muchas gracias por hacerlo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir por aquí. ¡Gracias! 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 Hace algunos ajustes obviamente respecto a nuestro rumbo, entonces Estamos a unos 23 minutos y todo de llegar! Todavía da chance de ir, ir por algo. Gracias por ver el video 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 Si se puede Gracias por ver el video Y hacemos un video No este avión Este... Las compartidas Hay un selector Vamos a ver el video Y... Ya llegando... Y... 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 Es el avión que andamos trayendo Entonces Ya saben que no soy experto En temas técnicos de los aviones Pero padrísimo Para poder volar A ver, ¿cuánto tiempo estamos? Estamos 6 minutos y observo aquí Una pequeña como represa Esta de acá Déjenme ver ¿Qué es? De hecho el mapa Como tal no tiene nombre No veo Como tal un nombre específico De esta represa o una laguna Pero se ve bastante, bastante bonita Ya estamos por llegar, ¿eh? Acuérdense, 5 minutos Antes de llegar ahí A nuestro destino Vamos a bajar A 2500 pies Para ver mejor la zona Voy a controlar el tema del heating Para mantener el rumbo como debe de ser Y por cierto, si de repente Salgo corriendo Es porque estoy esperando Una persona que va a llegar Entonces le ponemos ahí pausa Y continuamos No se preocupen Tenemos un consumo de 13.6 galones Perfecto Aurora Y se puede sincronizar el Air Navigation Con el simulador Es correcto Sí se puede Sí se puede Hay bastantes aplicaciones ya disponibles Para poder hacer la La sincronización Por ejemplo, uno de ellos es ForFlight Que es de pago la aplicación Hay una que se llama AirMate Que se las recomiendo Es totalmente gratuita AirMate Así AirMate Pero necesitas Un plugin Para el 2020 Que huele alrededor De unos 300 pesos mexicanos Unos 15 dólares Más o menos Con esa la puedes Sincronizar Recuerda con X-Plane Y los demás Es totalmente gratis Pero para El 2020 Si tienes que colocar Este Hay un paguito Por el plugin Pero es una maravilla Lo puedes tú traer ¿Con qué controlador? ¿Con controlador? ¿Juego con qué control? Con un joystick Un joystick que es un Muy viejito Más viejito que yo No, no es cierto Está más joven Es un Microsoft Force Feedback 2 Pero de estos de generación Que salieron con el 98 Yo creo Que por cierto Ahí mi tío Vi que estaba al pendiente Un saludo tío Tío Pepe Saludos Que él fue el que me introdujo A este tema de la simulación aérea Y que me regaló Justamente ese joystick Siempre agradecido Agradecido con él Y es una maravilla Porque como trae El Force Feedback Tú le metes el Air Hay un software Que no lo uso siempre Pero que se llama Air Force Player Y como es Force Feedback Puedes sentir las vibraciones Del avión En el joystick Una maravilla Muy bien Cuatro minutos Ok Vamos a dejar Un poquito de potencia Ok Vamos a poner aquí 2500 pies Y vamos a Armarlo Ahí empieza a bajar 500 pies Por minuto Correcto Cuidamos la velocidad Que no se nos vaya De las manos Un poquito más de RPM Vamos a dejarlo Un 70% Ahí está bien Y vamos a ver El tema del ascenso Porque lo estoy haciendo Como pienso Pero no es correcto Descenso Propela A 2000 A 400 Pie 1400 Revoluciones Por minuto Ahí está Verificar que El cierre Tango Está en verde Correcto Y velocidad De descenso 160 millas Estamos bien Antímetros Estar ajustando En todo momento Vaya Es muy Muy sencillo También Definir aquí El procedimiento De descenso De este avión No Ron No volamos No volamos Llevamos más de 15 años En simulación Pero nos ha tocado Meternos en el tema De vuelos reales Dirían por ahí Nada más como pasajero Pero así como tal Un avión a cargo No Así es amigo Estamos a 3 minutos 35 Vamos a ajustar aquí Es por eso Que muchas cosas La hago por Por inercia No siguiendo Los procedimientos Correctos No tengo esa formación Que muchos amigos tienen Pero bueno Por lo menos Llevamos a destino Con éxito En muchas ocasiones No todas Pero muchas veces sí Ah Esta es la pequeña Elevación que les comentaba Estas pequeñas Montañitas Ya las tenía yo Previstas Alrededor de unos Mil pies No hay ningún problema Vamos bien Gracias Gracias Ron No pues Ojalá y algún día Se pueda ¿No? Por lo menos En uno de estos vuelos De De práctica ¿No? Estos de recreativo Sería bastante padre Ok Cuidado Cuidado Aquí con Nuestro Miraje Entonces vamos a llegar A una pista De pasto Lo que vamos a hacer Es sobrevolar El aeropuerto De una vez Vamos a ir Verificando El tema De las condiciones De la pista Con qué tal está El tema De poder observar Este Si está abierta ¿Verdad? Que no haya ningún obstáculo En pista Vamos a irlo Irlo checando Y cruzamos Para llegar a la ciudad Mientras un poquito De potencia Estamos estabilizando En los 2500 Correcto Tenemos un poco de potencia Vamos a buscar Otra vez A las 2400 RPM Aproximadamente Ahí está Más o menos Correcto Ya tenemos ahí El aeropuerto Ya nos sale El indicativo Cuidado Estamos saliendo Del arco verde Cuidado Cuidado Si no salen Sobre estrés Y esto Nos crashea Siempre en arco verde Siempre en arco verde Nunca irnos Hacia el arco amarillo Que podemos Sobre estresar El avión Ahí está A ver Vamos a ver Una vista externa Desde aquí Desde aquí Ya alcanzo a verlo Está muy bien definido No creo que Y ahí vamos a tener Ningún problema Para como tal El aterrizaje Ya me voy a ir A modo heating Déjenme Vamos a alinear Ahí La aguja Ahí está Vamos a modo heating Correcto Y vamos a ver Una vista externa A ver amigos Un segundito Pausa activa Lo dejo con pausa activa Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Ya Vamos a subir Ahí ya de vuelta No estamos en este momento Sobrevolando Bien, entonces La idea es seguir aquí derecho Para visitar el poblado Muy bien, ahí está la pista Va a ser un buen reto Ahí aterrizar Entonces vamos a llegar por este lado Lo que vendría siendo la pista número 17 Correcto Vamos a seguir esta carretera que tenemos al frente Voy a bajar la potencia Y voy a tomar el avión De manera manual Ok, aquí Vamos a seguirlo Y voy a bajar un poquito más Vamos a meter mezcla full Propeller full Y vamos nada más a trabajar con el puro Throttle Vamos por acá Vamos a buscar Esa plaza Y ese hospital Ahora vamos a checarlo aquí Si no me equivoco Que no entre en reverso Está bien así Ahí está Vamos a ajustar Voy muy rápido Voy muy rápido Ok, ahí Vamos a ver si Lo logro ver A ver aquí Vamos a ver si Alcanzamos a ver La El hospital Creo que es este Aquí a la derecha No, ya me perdí Ya me perdí Ya me perdí Me extravié Voy muy rápido Tendría que ir un poquito más lento Para poder seguir bien Las vías Que aquí hay mucho de tierra Digo, no sé si sea exactamente Así en la En la realidad Miren con lo que nos encontramos Voy a tratar de regresar Al punto donde quería yo llegar Que es Aquí a nuestra derecha Vamos a darle un 360 Aquí a esta pequeña Represita O no sé cómo Correctamente que sea A ver, vamos a darle aquí un 360 Es que no están tan definidas Bien las Las carreteras A ver, vamos a ver Cuidado aquí Que no Vaya, vamos a perder el avión Dice Algún día Aterriza en el aeropuerto Jesús Terran de Aguascalientes Nos dice Julián Con gusto Julián Lo voy a apuntar Ya saben que yo Después de Terminar los Los streams Yo lo que hago es Tomar los comentarios Que han ido Que han ido dejando Y voy planeando Los siguientes Los siguientes vuelos Voy a regresar por aquí Ya que el avión Ya va mucho más Mucho más lento De hecho era un buen momento Para meter ahí los Los spoilers Ya muy rápido Y no es tan grande El poblado Es por eso que me ha costado Un poquito de trabajo Verlo Ahora vamos a tratar De regresar por acá Y de hecho aquí Si yo sigo derecho Voy a pasar sobre el Hospital Alguno de estos Es el hospital Exactamente No sé cual sea Pero es por aquí Y debe estar la plaza No está tan bien definido Pero muy bonito Muy bonito por acá también Si aquí no está tan Tan detallado Y pues vamos Vamos a prepararnos Ahí para el Para el aterrizaje Ok Vamos a A checar aquí Como vamos Tenemos que girar Hacia nuestra Derecha No traigo aquí GPS Déjenme ponerlo aquí Para no No perdernos Ahí está Estamos virando Ahí tenemos el aeropuerto Enfrente de nosotros Déjenme un poquito De potencia Y vamos a ver Que tal nos ven El aterrizaje Amigos Estamos a punto De llegar Ok Tenemos luces Encendidas Tenemos totalmente Mezcla adentro Vamos a bajar El tren de aterrizaje En breve Y bueno Como tal Pondríamos Speed brakes Yo creo que no va a ser Necesario La velocidad De toque Debe ser entre Unos 70 80 Sale Ahí tenemos Ya directamente El El aeropuerto Enfrente de nosotros Tenemos la pista Ahí está A ver Que tal Que tal Nos va Estamos en arco blanco Estamos por debajo De 110 Podemos meter Un punto de flaps Un punto de flaps Para que baje También la punta Del avión Y nos deje Ver bien La pista De aterrizaje En este caso Ahí está Vamos a poner Tren abajo Metemos el ancla La famosa ancla Y Yo creo que va a ser Necesario Otro punto de flaps Ahí tenemos La pista A ver Que tal Nos va En el toque Entre unos 70 Y 80 Nuditos Debo estar tocando Vamos un poco Más rápido De lo que debería Pero bueno A ver Ahí está La pista Vamos a ver Cómo nos va Suave 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 Vamos a brincar Esto va a saltar Ahí estamos En tierra Un poco difícil Controlarlo Obviamente Vamos a frenar Ya Bueno Bueno El brake Ups 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 Me costó trabajo Pero ahí estamos Vamos a virar Aquí a nuestra derecha Drift Muy bien Vamos a subir Nuestros flaps Y vamos a dejarlo Y vamos a dejarlo ahí Junto a esas casitas Vamos a quedarnos ahí A nuestra izquierda Nos vemos Julián Que estén Que estén muy bien Cuídate Saluditos Que tengas muy buen día Muy buen sábado Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos por aquí A la izquierda Vamos ya Más tarde van a ver Cómo esto va a estar lleno De De gente En el evento Vamos a quedarnos Por aquí Nos metimos ahí A la Al pasto Mientras no te encontremos Nosotros Piedras Todo está bien Muy al FS economy Vamos a quedarnos Por aquí Perfecto Ok Vamos a ver Lista de verificación After landing Checklist Flaps arriba Correcto Taxi Pues ya Ni sequiera se necesita Vamos a apagar Las taxi Y las landing De una vez Estroboscópicas Vamos a Quitarlas Donde están las Estroboscópicas Las recognition Estroboscópicas Fuera Transponder Vamos a ponerlo En stand-by En stand-by Correcto Y vámonos Al procedimiento De apagado Entonces Parking break Colocado Power level Verificar que está En aisle Correcto Radio and master switch Vamos a apagarlo Aquí Correcto Elevator trim Ok Vamos a poner Los elevadores Y demás Está en take-off Está bien Pitot heat Vamos a apagarlo Pitot heat Fuera Exterior lights Apagamos todas las luces externas Ok Está todo fuera Ok Palancas de accionadores Vamos a corte de combustible Ahí estamos cortando Sale la Gracias Gracias Ron Ahí por El buen aterrizaje Intentamos Ron Lo bueno es que terminamos Dentro de pista Que fue lo interesante Interior lights Todas apagadas No las movimos Master switch Y alternador De hecho Todas estas tengo que apagarlas Apagados Apagados Y quitamos ya Baterías Correcto Magnetos Vamos a ponerlos En off Muy bien Oxígeno Ok Están apagados Y todos los rotantes Están igual Apagados Muy bien Vamos a poner el combustible Aquí en off Listo Ya está Pues con eso Terminamos Gracias Gracias Ron Un abrazo De nada De nada Y pues vamos a sobrevolar Digo Tengo todavía unos 10 minutitos Vamos a sobrevolar El área Vamos a sobrevolar En la zona D Que nos decía El buen Ron Ahí se me fue La ubicación La tenemos acá De Concepción Entonces vamos a ir Al aeropuerto De Concepción Como nos había dicho Ron En el ultra ligero Entonces nada más Déjenme regresar Aquí a la pantalla De introducción Vámonos otra vez Y salimos Al menú principal Pues ahí Ahí estamos Amigos Vamos a regresar Al menú principal De Flight Simulator Y preparamos Todo para Hacer un sobrevuelo Con ultra ligero En la zona De Concepción A ver si aparece El aeropuerto Espero que sí Porque como tal No lo tengo Aquí Identificado Pero si no Con el mapa Yo creo que sí Lo podría Centrar más o menos Ok No pues gracias amigos Gracias por estar Al pendiente Ahí del Del stream Del día de hoy Vamos a hacer Este último recorrido Y terminamos Por hoy Vamos aquí Pantalla Central Vámonos aquí A inicio Mapa del mundo Y vamos a seleccionar En esta ocasión El ultra ligero Vamos a seleccionar Aquí el avioncito El ultra ligero Este El Aeroworks El Aerolite 103 Y vámonos aquí Y vámonos aquí Al mapa A ver si me aparece El aeropuerto Cercano Este es de Virú Vamos a poner Que no tengo Que no tengo La referencia Del aeropuerto Que buscamos aquí En la concepción Así que lo que voy a hacer Es guiarme Por el de Asensio En el mapa Y a ver si lo encontramos Ok Vamos a hacer Paradas detalles Y aquí a la derecha Debería estar El aeropuerto De concepción No lo veo Que esté Colocado Realmente No No lo veo Vamos a ponernos Aquí En el Asensio Y a ver si nos da Chance De llegar para allá Vamos a ponernos ahí Y vamos a darle Volar Condiciones de vuelo Si la voy a cambiar Le voy a poner Cielos Con pocas nubes Y ahorita Me guío con el mapa ¡Gracias! Vamos a esperar Que cargue Unos segunditos Y bueno Vamos a despegar Y lo que tendríamos Que hacer Es irnos Hacia El este Pero Creo que está Un poco lejos ¿No? Creo que está Un poquito Un poquito lejos A ver cuánto tiempo Nos Nos lleva Entonces estamos Aquí en el aeropuerto Nada más Lo que hicimos Fue Cambiar de Aeronave Ahí lo tenemos Ya Ya encendido Y a ver Qué tal nos va Este es complicado Es complicado De De volar Este avioncito A ver Vamos a meter Potencia Y vámonos al aire Vamos a irnos aquí Hacia el este Y salió este Perdón No, no Me voy a perder Ahí vamos bien Ahí vamos bien Este avión Cuesta poderlo Este ligero Ultra ligero Cuesta Poderlo Controlar Un montón Ah, la mecha Nos voy contra los árboles Está bajando La velocidad Un montón Está mal trimado Ah No lo puedo elevar A ver Algo pasa Creo que no lleva La velocidad correcta A ver Vamos a ver Vamos a acelerarlo Más Tome buena velocidad Vamos al aire Creo que no tiene Las condiciones Para poder volar Creo que no hay viento No quiere volar El avión Quiere irse A tierra Siempre A ver Vamos ahí Entiendo el rebufo Qué complicado Es volar Este avión A ver Vamos otra vez A tierra Y intentamos Nuevamente Ok Vamos Potencia Qué tal Marco Cómo estás Buenos días Y ya terminando El stream Haciendo Haciendo locuras A ver Vamos a ver Vamos al aire Ahí va Ahí bien Vamos a tratar De mantener Esa velocidad Sí Tenemos pendiente A ver A ver Cómo lo podemos Instalar Que no te salga Ese error Volando así No garantizo Que lleguemos A ver Vamos a ver Pues no caigamos Aquí entre tanto Árbol Todo está bien Más o menos Más o menos El rumbo Que necesitaríamos Llevar Vamos a ajustar Vamos a ajustar El rumbo Y vamos a buscar La concepción Complicado 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 Ya nada más Para Finalizar el bolito De hoy Híjole Está bajando Mucho La velocidad Hay que tener Precaución Dame un segundito Híjole 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí andamos, Carlos. Ya finalizamos el vuelo. Solamente quería probar el ultraligero a ver qué tal nos iba. Es todo un reto poderlo volar. Pierde muy rápido velocidad. Quería ir a Concepción, pero no va sumamente lento. Está excelente este avión para hacer recorridos dentro de las grandes ciudades, ¿no? Esas que vienen ultra detalladas. Entonces, vamos a regresar porque nunca vamos a llegar a mucha, mucha distancia. Vamos a aterrizar aquí en el mismo aeropuerto de Ascensión. Ahí tenemos la pista. Ahí tenemos la pista. Gracias ahí al buen Capicabal, que fue quien nos dio la recomendación de este avión. Que lo trae mucho él en sus streams, justamente pasa en su canal ahí, visítenlo. Creo que de todos los streamers de Flight Simulator 2020 en Latinoamérica es el que más viewers tiene, un Capicabal. Y él mencionaba mucho que este avión es un reto poderlo, poderlo volar y sí, es muy complicado. Tiene que estar en todo momento pendiente de la velocidad. Seguir rescindiendo. Vamos a buscar unos 500 píos por minuto más o menos. Lo que sí te permite es poder hacer este tipo de aristas, 360, ver absolutamente todo lo que tienes a tus costados. Como va tan lento. Nos pregunta el buen Carlos. ¿Has tenido problemas de crash o conecto de actualización? Ninguna, ninguna hasta el momento Carlos. Te he de decir, no lo he probado tampoco demasiado. Pero hasta ahorita lo que he ido probando, no tengo ningún problema. Lo que sí detecté fueron problemas con el tráfico. De hecho el buen Gear Up hizo también ahí un videíto que le dejé en Discord. Con el tema de que tú metes tráficos en tiempo real y te laguea mucho el simulador. Que el día de ayer salió también una actualización. No sé si ya actualizaste Carlos. Me enteré hoy en la mañana, hoy que abrí el simulador. Me salió una actualización más. De un gigabyte nada más. Con la cual se corrigen algunos problemas con escenarios. Algunos de los escenarios desarrolladores. Entonces, si estás haciendo pruebas, por ejemplo, de desorganizar esos escenarios. Es posible que te esté dando el crasheo. Entonces verifica si necesitas ahí la última actualización. Esperándose resuelva, ¿no? Vamos a aterrizar otra vez aquí en Ascensión de Guarallos. Realmente el avión es muy lento. Sumamente lento. Pensé que iba un poquito más rápido. Pero no, pues. El máximo es de 80 nuditos, ¿no? Pero si esperemos que se te componga el simulador. Eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? Crasheos. Gracias, Carlos. Gracias por vernos ahí desde el trabajo. Sí, es algo que igualmente nosotros hacemos ahí. Los apasionados de la simulación aérea. Aunque estemos en el trabajo, ahí estamos al pendiente. Igual me toca estar del otro lado. Pues también. Bien. Entonces, pues este avión, la verdad, está bastante, este, ultraligero. Está bastante padre. Creo que nos va a servir para hacer algunas visitas dentro del tour de África. Que tenemos ahí pendiente por iniciar. Pues para ver toda la fauna, pues estaría bastante, bastante padre. Vamos a aterrizar aquí en esta pista. Eso sí, aquí todo manual, eh. Nada de, de piloto automático. Y hay que estar observando el tema de velocidad. Ahorita tenemos vientos despejados. Vemos condiciones, este, meteorológicas ideales. Pero va a ser todo un reto ya con vientos. Un saludo, amigos de Chile. Un saludo aquí desde México. Hoy nos tocó visitar Bolivia. Lo que les platicaba a los que están uniendo apenas. Pues es una, es esta, eh, esta ruta que hicimos ahí con el Aviation. Con el Moni fue, es una ruta que más tarde va a estar, eh, se va a estar llevando a cabo en Ibao Bolivia. Entonces los invito a quien quiera volarla. Pues ya la vimos, va a estar bastante bonito. Y con esta llegada aquí a Pasto, a terreno de Pasto. Esta de Pasto pues va mucho mejor. Suena con BB8. ¿Sí? Ja, ja, ja. Exactamente. Ahí con nuestra, nuestra podadora. Vamos a aterrizar aquí. Vamos a seguir aquí bajando. Vamos a ponerle ahí un poquito de flap. Estábamos a punto de tocar. Uh, se me fue. Uy. Lo perdí. Al último minuto, pero ya, ya está. No fue tan grave. Creo que de repente pierde sustentación en el avión y nos quedamos, nos quedamos ahí. Una podadora. Es correcto. Ja, ja, ja. Ahí está, amigos. No sé dónde estamos. Tenemos ahí el, la versión con, con piloto invisible. Vamos a dejarlo por acá. Yo también marco, eh. Es, casi. Pensé que esto se iba a ir a crashear, iba a crashear, eh. Pantalla negra. Dije, no, ya. Ahí quedamos. Vamos a quedarnos aquí al ladito de esta casita. Ahí nos vamos a encontrar alguna piedra. A ver. Un hangar acá cercano. Aparte los frenos, ¿cómo se escuchan, no? Muy curioso. Parece freno de bicicleta. Freno de disco. Vamos a quedarnos aquí para irnos a desayunar. Vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Ese va a dar? Vamos a ver si está encendido. ¿Cómo se apaga? ¿Quién me dice? Este es el magneto. Le cortamos mezcla, ¿no? Ah, ¿dónde está su mezcla? Ahí está. Ahí está, el control de mezcla. Una llave de paso, vean qué curioso. Ok, ya está apagado esto. Vamos a quitarle así los magnetos. Listo. Pues muy bien, pues interesante este pequeño ultraligero. Ahí está. De hecho se vuelve a prender, no. Ya está. Totalmente apagado. Muy bien, amigos. Pues terminamos aquí el día de hoy. Terminamos la transmisión. El objetivo era llevar el vuelo con la Muni. Lo terminamos y, bueno, probamos un poquito acerca del ultraligero que funcione bien para los siguientes directos. Así que, pues bueno, que tengan un excelente, excelente sábado, amigos. Nos vemos en el siguiente directo aquí en McLarese Aviation. Cuídense, amigos. Nos vemos. Bye, bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye. 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 Gracias. Gracias. Gracias.